¿Qué tal amigos? Aquí nuevamente su amigo Tejano Rey Pues ahorita vamos a hacer un video rápido De un cambio de aceite y filtro De un Sonic Sonic 2013 Necesitamos una llave Especial Para retirar el El tapón del cárter Aquí tenemos las llaves Filtro Y aceite Dexos Y pues un dado Un dado para el filtro del aceite De 24 milímetros 24 milímetros Con su matraquita Y este es el filtro nuevo Bueno pues vamos a Proceder aquí a retirar El tapón del Bueno amigos pues aquí seguimos Cambio de aceite Vamos a Vamos a cambiar el filtro Aquí ya tenemos el dado Y ya nada más aflojar Aflojar el filtro Una patraca Dos 24 milímetros Y aflojamos Sacamos el filtro Bueno pues este es el filtro Y Nada más se Se mete el otro nuevo Y listo Bueno pues ya nada más este El filtro Se saca a presión Y se vuelve a meter A presión Ahí está Ahí queda sujeto Y ya se Se lleva para allá Para ajustarlo Bueno pues aquí ya está Ya está el filtro Nada más vamos a meterlo ahí Bueno pues ya Ya está ahí puesto Le damos vuelta Le damos vuelta Apretamos con la matraca Listo ya nada más este Ahorita Vertemos aquí el aceite nuevo Bueno pues seguimos aquí Ya hay que apretar el Tapón del cárter Con una llave T40 T40 y aquí la tenemos Y hay que apretar bien El tapón del cárter Y echar Bueno pues ahora ya vamos a A ponerle el aceite Este carro lleva aceite sintético Dexos Es un Sonic 2013 Y pues eso es todo amigos Así de fácil y rápido Se cambia un aceite Aceite Y filtro Filtro de aceite Nada más Y pues eso es todo amigos Se despide su amigo Tejano Rey Denle like Suscríbanse Seguimos subiendo más videos Hasta la vista Hasta la vista